Como cientos de miles de TPSianos, la vida de Freddy Ochoa ha sido pura incertidumbre. Al menos hoy, sabe que el permiso para estar en el país no expirará a principios de año nuevo. Es un alivio realmente porque le da a uno la oportunidad de ir alargando el tiempo y de ir luchando, pues como seguimos en la lucha. En su página de internet, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, dice simplemente que extenderá hasta el 4 de octubre del 2021 el Estado de Protección Temporal, TPS, para El Salvador, Honduras, Nicaragua, además de Haití, Nepal y Sudán. La razón de la extensión tiene que ver con la batalla legal. La demanda contra el presidente Trump por terminar con el TPS está ahora en manos de la Corte Federal de Apelaciones. Pero los jueces no han llegado aún a una decisión final y por lo tanto el gobierno se ha visto forzado a extender el programa. ¿TPS cuándo? Para los TPSianos la noticia es buena, pero activistas advierten que el gobierno podría dar marcha atrás si la Corte da una decisión final contra el TPS. El Departamento de Seguridad Nacional guarda todo su derecho de, al darse una decisión que sea negativa para la comunidad TPS, ellos pueden cancelar esta extensión automática. En El Salvador, como en toda Centroamérica, se celebra cada extensión del TPS esperando que un día llegue una solución permanente. Toda decisión, venga de la Casa Blanca, o venga de una corte, o venga del Congreso, que favorezca a nuestra diáspora, pues es celebrada por nosotros, por este gobierno y por este servidor. Después de haber vivido de permiso en permiso por 20 años, Freddy Ochoa espera que el gobierno de Joe Biden le ayude a cumplir su sueño. Pues nosotros quisiéramos un estatus permanente ya, para terminar esa pesadilla. Para que Estados Unidos sea oficial y permanentemente su hogar. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.